En el día de hoy 30 de septiembre del 2019 el periodista Marino Zapete anunció que transmitirá su programa El Jarabe a través de su canal de YouTube y de Televisión Dominicana. Concluye de esta manera más de una década de presencia en este canal Teleradio América. Hoy es un día triste para todos y es un día gris en Teleradio América. En más de una década mucha agua ha corrido. Consta que se han vivido todo tipo de momentos, algunos más difíciles que otros, incluidos procesos judiciales. Sin duda, estos años el propietario de esta empresa, Luis García, ha tenido que confrontar con todo eso y a todos resistió. El programa El Jarabe con Marino Zapete ha formulado muchas denuncias de muchos gobiernos y de muchos funcionarios que van y vienen con los vaivenes del poder. Pero es en este tiempo y en este día, con la denuncia que ataña a una cercana al Procurador General de la República, y no en ningún otro anterior, cuando Marino Zapete comunica que su programa ha sido sacado del aire por presiones fruto de su denuncia en apenas días. El propietario de este medio ha notificado que no ha sido presionado. Ha dicho Luis García que el Procurador General de la República es su amigo y que le notificó que su hermana demandará a Marino Zapete y que como amigo suyo le pidió a su hermana que excluyera el canal. Ciertamente, como todos, incluyendo al propietario de esta empresa, Teleradio América, donde estoy hablando ahora, comprenderán que este es un tema muy conocido para mí. Vengo de vivir una experiencia similar, de salir de un medio donde también, y lo dije antes, el Procurador llamó y se supone que no para presionar. Entonces, estamos frente a un Procurador que llama a los dueños y admitamos que no presiona a esos dueños, pero que igualmente azara la estancia de periodistas que cuestionen algo suyo o cercano. El mensaje es igualmente diáfano, es un mensaje claro y nítido, es un mal mensaje, un mensaje poco democrático, ajeno al espíritu de las funciones que le son propias. Cualquier ciudadano, desde el Presidente de la República hasta el barrendero de las madrugadas que elabora para el ayuntamiento, tiene derecho a acudir a la ley para defender su honor o si siente que se ha mancillado por cualquier denuncia de cualquier periodista. La ley es clara y es precisa, y los ejemplos de eso abundan. De hecho, lo vimos con la Vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, por ejemplo, y para hacer eso no hay que dar vueltas maromas ni hacer truculencia llamando a dueños de medios para advertir de demandas como si eso fuera algo irregular. Lo irregular es la llamadera entonces, aunque no sea para presionar. Es quizás ahí donde está el azare, inexorablemente denuncias que involucran al Procurador y su entorno y salida de periodistas quedan vinculadas. Cuando veo lo que ha pasado con la instancia de Zapete en este canal me digo, pude haber sido yo. Pude haber sido yo la que difundiera documentos sobre el uso del dinero público y preguntara y cuestionara a mi manera, por supuesto, de mi forma, por supuesto, a mi estilo, por supuesto, pero pude haber sido yo. Y ese mensaje corriendo entre periodistas es nefasto. Hablar del Procurador o de su entorno puede generar un azare que termine con la instancia, que le saque, que le excluye o que sencillamente le orille. Vamos a la pausa.